En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador se volvió a lanzar otra vez contra Carlos Loret de Mola. Pero no hay una en donde le marque una aclaración específica y diga, no, es cierto, por esto no se ha podido. Igual que con Raimundo Riva Palacio, tampoco no ha habido nunca una aclaración específica. Que les acuse, son unos mentirosos porque esto bla, bla, bla. Así es, no la hay, son solamente dichos y no se puede aclarar así. Dice en la mañanera, lo que voy a presentar el 5, se refiere al 5 de febrero. En esencia es regresar al espíritu de lo que fue la constitución original de 1917. Ay, ay, ay. Es que ese día va a presentar todas las modificaciones que quiere, ¿no? Sí, pero todo es truco. El hombre es muy hábil, repito, para los tiempos y los medios y los discursos. No va a presentarse en Querétaro para no estar cerca de los magistrados, sobre todo de la ministra. Y viene acá a presentar sus iniciativas que ni se van a hacer y que no tiene nada que ver con la constitución de 1917. Absolutamente. ¿Será este proyecto de República Pluricultural que mencionabas, Mario? Pues sí, pues eso es una de las cosas con que juega. ¿Por qué? Porque, mira, quiere ser, si Venezuela es República Bolivariana, en México hay que ponerle algo. ¿Qué le ponemos? A ver, ah, pluricultural. ¿Pero por qué? ¿Cuál es cultura? Es que hay cultura indígena. Pero son el 5% de la población, no importa. Ya somos en República Pluricultural, porque hay cultura indígena. Lo que pasa es que estamos afectados por la idea de una secta que cree que la ciencia es una construcción social occidental. Y tiene que ver mucho con ese problema que tiene gente cercana al presidente, que no aceptan que el conocimiento no tenga que ver con la cultura, con el medio cultural. ¿Con la región? Con la región. Que es igual de válido creer en la astrología que en la astronomía. Eso es un relativismo cultural. No es cierto, pero en fin, es lo que subyace. A mí no están toda esta serie de tonterías que se quiere acabar con los organismos de Estado. Porque si tú dijeras, bueno, es que hay una razón bien fundamentada para que el Estado asuma las funciones de esos organismos de Estado y que tenga garantizada su independencia el jefe del Ejecutivo. No hay. Entonces, lo que hay es un deseo de acabar con los únicos elementos de control que no puede someter ni doblegar el presidente a su voluntad. Y eso es muy peligroso. Creo que ayer lo tocó Raúl Trejo de Labre, diciendo que es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? En unas columnas. Sí. Destaca que los mejores precios de boletos de avión son los de Mexicana. Claro, nada más que haya más aviones, dice. Téngannos paciencia, porque todavía no tenemos los necesarios para dar el servicio. Aseguró que las Fuerzas Armadas son fundamentales para gobernar el país. Nos han ayudado mucho en todas sus misiones, pero de manera destaca en lo que tiene que ver con la protección a la población. Cuando la pandemia fue muy importante, la participación de las fuerzas en la aplicación de vacunas en equipos, hospitales y personal médico. Como nunca se había visto, la Secretaría de la Defensa está cumpliendo la misión cuatro, que es ayudar al desarrollo del país con muchos programas. Mira qué sorpresa. Lo vino a descubrir ahora. ¿Y su trabajo para cuándo? Su trabajo, que es abatir, enfrentarse a grupos criminales, ¿cuándo? No están para construir ni para vacunar. Exacto. Bueno, pero tengan para que aprendan. Cuauhtémoc Cárdenas destaca que con el presidente el país ha mejorado en materia de combate a la pobreza respecto a otros sexenios. Ay, qué triste, papé. Cuauhtémoc Cárdenas, dijiste. Cuauhtémoc Cárdenas está diciendo, viva, viva, la alegría económica en este sexenio que ha sido de los mejores que hemos tenido, según Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero. Nunca lo hubiéramos imaginado de verdad viniendo de Cuauhtémoc. Dice que ahora el reto es la seguridad en el país. Pues sí, nada más que ya se le acabó el tiempo. ¿A quién? La presidencia termina en octubre, el primero de octubre. Y si no ha hecho nada en cinco años, tres, cuatro, tres meses, no lo va a hacer en los últimos nueve. Hay dos periodistas, uno original y el otro es copia, claro, ¿no? Porque uno empezó con eso, que me dan mucha risa porque todos los días llevan la cuenta de cuánto falta para que se acabe este sexenio.